Estamos aquí con Fallout 4 Nada, únicamente Voy a estar haciendo tonterías Lógicamente Porque desde un punto de vista Tonto Voy a estar haciendo esas tonterías Que tanto me apetecen Y ya estamos aquí Pero no te cargues Uff Joder Uy, le ha dado, eh Le ha tocado bastante al pobre Albóndiga Ha sido un peligro ¿Y eso? ¿No debería ser así? Ahí va el soldado artillero Uno Dos Tres Cuatro Y el cinco será con el badge, va Bueno Bueno, no, espera Me he equivocado ahí Uff Ahora Ea, ea Ahí te he visto Un rifle grazer Uy La costumbre Voy a coger la pistola de Kellogg Vamos a ir dentro del refugio 101 Pero va a ser algo difícil Porque A mí que va a empezar a disparar Una torreta Que hay por ahí Ush Cuando dejas de jugar Y de golpe Por razón Te da por ir a hacer Por hacer alguna Locura Uff Ya está Bien, Albot, diga, bien Dale pa'l pelo, dale pa'l pelo Venga Si me gusta Si me gusta Vola de baseball Disfruta Gafas de sal de patrullero A ver A ver si se le puede Te pongo Gafas de sal de patrullero No hay nada más Vale Venga, mete Ahí Sube, sube Y a más a más ¿Qué pasa, Albot, diga? A ver, chau Y a más a más Con un café Bien calentito Madre mía Uf Yo no recuerdo haber estado en este refugio Ahora que he caído Uf Vale No, no No recuerdo haber estado aquí nunca Aún así Vamos a intentar desbloquearlo No recuerdo tampoco Si tenía habilidades Ahí está Bueno, me quedé Por esta zona Realmente, así que En serio ¿Qué narices? Ahí, ahí A ver si hay Ahí, control de la torreta Venga Vamos a liarla pardísima Ahí está Vale Y si ahora le doy Dos torretas conectadas Modo condición Estado de distancia 100% Sin conexión Todo despejado Vale, 46 metros Y si le digo activar ¿No les dispara? No Vale Qué lástima Estas cosas son las que hacen Que fallout 4 Fuese el La otra cosa Que veo Es que no puedo agacharme más O sea Que me puedo levantar Que me puedo bajar Vale Vale Uy, mierda Pasa Si De poder puedo Del tío Sam Del tío Sam Que he tenido siempre Por cierto Nosotros no tenemos No teníamos Una Arma Que fuese más ¿Cómo decirlo? Silenciosa El machete Podríamos ponerlo Como cuerpo a cuerpo Creo que era esta Sí Era este Uf Esta pistola Madre mía Ahí hay otro Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Cómo es que no estás? ¿Cómo? Ahí Hola Albóndiga Que lo has liado Lo has liado Parda Albóndiga Cabrón Que no te vayan a matar Gente Aquí Por ahí ¿Qué tal estás, colega? Vale Oye Ponte en posición Espera Por aquí Uy, no Quédate ahí Ahora Vale Vale Una gaya Señor artilleros Vamos a ver Si desde aquí Mira que yo estoy A nivel 33 Ese Señorito Mañoso Espera que vuelve ¿Alguien tiene un blanco? ¿Alguien tiene un blanco? ¿Alguien tiene un blanco? Ante el increíble Poder De la parte Y todos los Estados Unidos Vale Madre mía Tiene un ejército De robots Hostia Anem No puede ser No puede ser No puede ser Maldita sea ¿Acaso estás jugando conmigo? Me ha recordado a la voz del Del Abogado Ahora Ahora ya Esta cara A los robots Ya saco Pero Antes Vamos a hacerlo Amante de los comunistas Amante de los comunistas Y Maldita sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La idea no era mala, pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 vale, no hay nadie más carne de lata y macarrones de queso blanco aquí, aquí, aquí agua purificada y agua purificada botella de cerveza no hace falta veis, estas cajas yo diría que por lo menos deberíamos poderlas coger lo he visto lo he visto a ver, caja, caja artiller legendario venga, vamos di que sí ¿por qué no? será imposible piratearlo mal ya vamos, mal vale vale swap es que podría liarla muy parda o sea no me ha visto no me ha visto en todo el rato en serio no 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 Gracias por ver el video. Terminando el supervisor. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Mola el nombre. ¿Ves? Desbloqueado. Uno. Uno. Dos. 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 Uh, no me han visto Mejor, mejor Vale Ahora sí Vale Y no me ve Vale Y no me ve Es una calma muy, muy pasiva Vale Sí, vale Coño Voy a hacer una tontería Una tontería Guay De guays Bueno, al menos me hace un guardado automático Y ahora con que puedo disparar Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Ay, Lo vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos Sumamos y sigamos ¿Quién más se apunta a la fiesta? Otro más Solo falta uno Solo Solo falta uno 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 Tampoco es que me vaya a preocupar mucho Nada más No Solo falta uno 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 Solo taką una No sé tú, pero lo vas a tener difícil No hay nadie Jet, en el escritorio no hay nada, no hay nada Nada, nada, nada Es que encima Ah, el sitio de desintoxicación Venga, levántate y ponlo Abrimos la puerta No debería A ver si es enemiga Sí, claro, lógicamente Así iría más o menos con el Fallout 76 Con mucha calma Hola, es el del nivel 38, vale Vamos a darnos estimulantes A este juego Puta No, 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 no Ni de coña Uff, venga con el VAT Venga A tomar por saco Si yo me pongo ahora Ah, no A ver, no me sirve para nada ¿Qué es lo que hace Que me vaya tan No, 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 no Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, chavales, espero que os haya gustado la entrada y la intromisión en el Refugio 95. Y nada, un saludo muy muy grande, cuidaros mucho y hasta luego. Adiós.